El Consejo Nacional Electoral, como garante de la democracia en la República Bolivariana de Venezuela, le informa del mismo modo la extraordinaria participación sin precedente en este proceso electoral inédito de la participación de las electoras y los electores. En virtud de lo antes expuesto, le comunicamos al pueblo de Venezuela que tuvimos una participación importantísima de 10.431.907 venezolanos que participaron en este referéndum consultivo. Pero para que no quede duda y malas interpretaciones por ahí como siempre ocurre, vamos a decir que tenemos 98.16 de la transmisión en estos momentos ya procesada. La pregunta número uno, votos, 10.193.142 con un 97.99%. Por el sí, la opción del no, 209.600 con un porcentaje del 2,01%. Votos válidos, 10.402.742. Votos nulos, 29.165. Para un total de participantes de votantes de 10.431.907 venezolanos y venezolanas que acudieron a esta cita electoral. Pregunta número dos, por el sí, 10.200.364 votos con el 98.26%. De la pregunta número dos, la opción del no, 181.122 con un 1,74%. Votos válidos para esa pregunta número dos, 10.381.491 venezolanos y venezolanas que se expresaron. Votos nulos, 50.416. Pregunta número tres, por el sí, 10.009.932 venezolanos que votaron por la pregunta número tres. La opción del no, 383.433 con un 3,69%. Votos válidos en la pregunta número tres, 10.393.365 votos. Votos nulos, 38.542. Pregunta número cuatro, opción del sí, 10.001.12.068 votos de venezolanos y venezolanas que optaron por la pregunta número cuatro. Opción del no, 380.877 con un 3,66%. Votos válidos en esa pregunta, 10.392.945 votos nulos, 38.963. Pregunta número cinco, opción del sí, 9.948.430 con un 96,33%. Opción del no, 378.551 con un 3,67%. Votos válidos en la opción número cinco, 10.326.981 votos nulos, 104.928. Repito, para una participación de venezolanos y venezolanas en este referéndum del día de ayer, 3 de diciembre, de 10.431.907 venezolanos y venezolanas que participaron al llamado del Consejo Nacional Electoral. Nos sentimos profundamente orgullosos, señor presidente de la Asamblea Nacional, señor presidente Nicolás Maduro, jefe de Estado y de Gobierno, presentar pues esta cifra ante el pueblo venezolano, que es el verdadero protagonista de todo lo que ocurrió en este hecho histórico de nuestra querida patria Venezuela.